Estamos con el especialista en riesgo de la Oficina de Defensa Civil, ingeniero. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están realizando con respecto a la formación de la ciudadanía, en tener conciencia en esto, porque es importante decir nuevamente el trabajo que ustedes realizan? Claro, vale recalcar al público que ve a través de estos medios de que ya la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil fue derogada, hoy una nueva ley, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la 29664, que obliga a todos los gobiernos, a todos los niveles de gobierno, de aplicar dentro de su gestión municipal o regional siete procesos que son muy efectivos y son de cumplimiento obligatorio para tratar de mitigar ya los peligros y los riesgos que existen a nivel de nuestra jurisdicción provincial o regional. Estamos hablando de una estimación de riesgo, reducción de riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación, asimismo reconstrucción y reducción de los riesgos que ya existen, como les repito. Dentro del marco normativo, en las Oficinas de Defensa Civil trabajamos en tres procesos, que es preparación, respuesta y rehabilitación. En el marco de preparación venimos trabajando, pues, capacitando a jóvenes para que conformen, pues, las brigadas de defensa civil, porque por su actividad física ellos van a ser, pues, las primeras personas que van a asistir, que van a participar, ¿no?, para elaborar una ficha de EDA, o tanto como en rescate, en primeros auxilios. Y esto se ha venido trabajando, pues, con el gobierno regional de Lima y, asimismo, nosotros estamos haciendo este efecto con los distritos, con los diferentes gobiernos distritales de acá de la municipalidad de la provincia de Guaral. Es por ello que, a través de un documento que ha emitido el alcalde provincial, doctor Víctor Bazán, se ha solicitado que nos envíen la información correspondiente si, de alguna manera, ya conformaron sus grupos de trabajo y sus plataformas de defensa civil. Los grupos de trabajo están conformando, pues, por los órganos de línea, ¿no?, de nivel superior de cada gobierno local. Las plataformas, pues, son de las instituciones de primera respuesta que van a ser el soporte dado la emergencia, ¿no? Es por ello que estamos a la espera y se están realizando estos trabajos. Inclusive, personalmente, he asistido a algunos municipios para ver los avances, ¿no?, en cuanto a si se ha generado o se ha conformado estos grupos que tienen que ser reconocidos bajo una resolución de alcaldía y donde, pues, ya definen cuáles son los roles y las tareas que tienen que ellos adoptar al momento, pues, de que se suscite un evento de gran magnitud. ¡Gracias!